Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Django, en este vídeo vamos a ver cómo incrustar código HTML y también el manejo de plantillas. Lo primero que vamos a ver es cómo poder incrustar código HTML en una vista. Para ello vamos a crear una nueva vista aquí llamada contenido HTML. Recibe un request y va a recibir también, vamos a hacer el ejercicio de recibir dos parámetros, un nombre y una edad. Estos parámetros van a ser recibidos por la vista y van a ser procesados. Y vamos a tener aquí el contenido que va a ser igual, vamos a abrir comillas dobles tres veces y las vamos a cerrar en la parte de abajo. Y aquí dentro vamos a crear contenido HTML. Las etiquetas de HTML de inicio y fin, las etiquetas body para el cuerpo y dentro una etiqueta de párrafo en la cual vamos a indicar lo siguiente. Nombre Edad Y vamos a concatenar finalmente con nombre y edad. Lo que vamos a hacer es crear un pequeño contenido HTML que está aquí como HTML incrustado y le vamos a concatenar las variables que vienen como parámetro a la vista. Nombre y edad. Aquí va a ir nombre y aquí va a ir edad. Así que vamos a tener código HTML creado directamente en la vista y que recibe y procesa dos parámetros y devuelve una respuesta HTTP. Así que nos faltaría aquí finalmente return HTTP response contenido. Bien, grabamos con control S y ahora vamos a las urls y aquí vamos a importar esta nueva vista. La vista contenido HTML y vamos a crear el pad necesario para que pueda mapear esa url. Contenido HTML y aquí le vamos a pasar los dos parámetros que espera esta vista. Como lo pasamos, después del slash indicamos nombre. Este parámetro nombre va a ir sin ningún tipo de conversión porque va a ser tratado como texto y después indicamos con un slash el segundo parámetro que es la edad. Ese sí tiene que convertirse a entero y lo vamos a indicar de esta manera. Entonces ya tenemos aquí la url respectiva que va a procesar, que va a recibir y procesar los dos parámetros. Un parámetro nombre y un parámetro edad, los cuales van a llegar hasta la vista y mediante contenido HTML incrustado van a devolver una respuesta. Y vamos a probarlo. Inicio CMD. Accedemos al símbolo del sistema, a la consola de comandos y nos dirigimos a nuestra carpeta. Aquí está mi carpeta, mi proyecto. Y aquí vemos el comando python manage.pi run server para poder iniciar el servidor. Listo, el servidor está iniciado. Vamos a verlo en el navegador web. Accedemos a 127.0.0.1 puerto 8000 y contenido HTML y le pasamos los dos parámetros. Un parámetro nombre y un parámetro edad. Enter y podemos ver el resultado. Tenemos aquí un resultado creado a partir de HTML incrustado. Esta respuesta se genera, la podemos ver aquí, a través de esta vista. Esta vista es la que arma esa respuesta HTML que va a ser enviada como un HTTP response. La vista lo retorna y podemos verlo en la pantalla. Pero esta forma no es la manera, no es la forma ideal de poder crear contenido HTML y poder de alguna manera especificar el tipo de contenido que vamos a mostrar. Para eso existen las plantillas, el cual es un elemento del patrón de arquitectura MTB, el cual sigue el framework Django. Así que vamos a ver cómo poder crear una plantilla para poder trabajar de mejor manera y organizar el código mejor. Primero, ¿qué son las plantillas? Son simplemente cadenas de texto, casi siempre HTML, el cual está organizado en un documento específico, un documento HTML. ¿Para qué sirven las plantillas? Para poder separar la parte lógica, que la podemos ver aquí en las vistas. Ahí en la vista tenemos la parte lógica. Separarlo de la parte visual, que es la presentación, lo que el usuario finalmente ve en pantalla en el navegador web. Así que las plantillas sirven para separar la parte lógica de la parte visual, de la parte gráfica, de un documento web. ¿Cómo se utilizan las plantillas? Hay distintas maneras, pero la más común, la más habitual, es guardar la cadena de texto o documento HTML en un documento independiente, en un documento específico para ello, y cargar este documento desde la vista. Es decir, cargar ese documento desde aquí. Desde una vista. ¿Cuáles son las ventajas del uso de las plantillas? Que se pueden realizar cambios en el documento HTML que se está creando, el documento específico para la parte visual, independientemente de la lógica del negocio, de la lógica de la aplicación que estés creando. La lógica debería ir en las vistas. Además, se puede diversificar el trabajo. Por ejemplo, puede haber una persona encargada de desarrollar y trabajar en la parte gráfica, y otra persona encargada de la lógica, y pueden trabajar los dos al mismo tiempo sin interrumpirse. Esas son las dos ventajas más llamativas, más resaltantes del uso de las plantillas. Pero vamos a ver cómo se utilizan. Primero, dentro de nuestro proyecto, de mi proyecto, voy a crear un nuevo folder, llamado plantillas. Aquí es donde voy a almacenar mis plantillas que voy a ir creando. Dentro de esta carpeta, clic derecho, new file, y voy a guardar este documento como mi primera plantilla.html. Guardar. Y aquí tengo ya un documento HTML, al cual le voy a dar la estructura propia de un documento HTML. Le voy a dar un título aquí, mi primera plantilla. Y aquí vamos a tener un h1, simplemente que nos diga estamos dentro de una plantilla. Grabamos, control S. Y ahora el trabajo va a estar dentro de las vistas. Vamos a crear una vista capaz de cargar esa plantilla, de crear un objeto template a partir de ella, y de crear un contexto. Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Primero, creamos la vista llamada mi primera plantilla, la cual recibe un request. Y lo primero por hacer es cargar la plantilla a través de la apertura de la misma, utilizando la función open. Creamos una variable llamada plantilla externa, que va a ser igual a lo que nos retorna la función open, pasándole la dirección, la ruta, donde se encuentra esta plantilla. Está en el C, si recordamos, en la carpeta mi proyecto, dentro de la carpeta mi proyecto, porque tenemos dos, una contiene otra, una es la carpeta principal del proyecto, y otra es donde están las configuraciones. Slash, tenemos la carpeta plantillas, y dentro tenemos el documento mi primera plantilla.html. Esa sería la ruta en la cual se encuentra esta plantilla, que sería justamente aquí, mi primera plantilla.html. Y aquí voy a poner un comentario para saber lo que estamos haciendo. Abrimos el documento que contiene a la plantilla. Después de haber hecho eso, creamos un objeto de tipo template, el cual se va a crear a partir de este documento abierto. Así que creamos un template. Template en español es plantilla, que sea una instancia de la clase template. Y vamos a indicar que plantilla externa se lea con la función read. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es cargar el documento en una variable de tipo template, de tipo plantilla. Bien. Acto seguido, es una buena práctica poder cerrar el documento que hemos abierto, la plantilla externa. Así que plantilla externa.close. Lo que estamos haciendo aquí es cerrar el documento externo que hemos abierto. Posteriormente, tenemos que crear el contexto. ¿Qué es un contexto? Ya lo vamos a explicar. Contexto igual a context. Un contexto es un objeto que nos permite indicar qué atributos, variables o funciones va a utilizar la plantilla. Es como un contenedor para poder pasarle parámetros. Por ahora lo vamos a dejar vacío, pero en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio en el cual le pasemos parámetros y estos sean procesados por la plantilla, a partir de la cual estamos creando un objeto de tipo template. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que lo que estamos haciendo aquí es crear un contexto. Por último, tenemos que renderizar la plantilla. Dicho de otro modo, convertirla, procesarla para que pueda ser devuelta como un objeto HTTP. Así que creamos una variable documento igual a template.render para renderizar a partir del contexto. Lo que estamos haciendo aquí es renderizar el documento. Y finalmente retornamos un HTTP response con ese documento. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo. Template y context no existen para este documento views.pi. Tenemos que importarlos. Y eso tenemos que hacerlo en la parte superior. Así que nos dirigimos a la parte superior y después de haber importado la fecha vamos a importar de django.template import template y context Grabamos con control S y finalmente nos dirigimos a las URLs para poder mapear este nuevo elemento. Con myproyecto.views import views mi primera plantilla listo y lo vamos a poner aquí como parte del pad mi primera plantilla y esto no recibe parámetros así que le borramos esta parte control S para poder guardar y nos dirigimos al navegador web vamos a dirigirnos hacia la URL mi primera plantilla y vemos el resultado en pantalla estamos dentro de una plantilla y es justamente lo que habíamos indicado aquí en este documento mi primera plantilla .html así que estamos realizando correctamente el proceso de carga vamos a verlo aquí el proceso de apertura y carga de una plantilla a través de una ruta en la cual se encuentra la creación de un objeto de tipo template a partir de la lectura de ese documento que se ha cargado el cierre del documento cargado por cuestiones de seguridad y rendimiento la creación de un contexto para poder pasar si es necesario parámetros lo cual vamos a hacer en el siguiente video y la renderización de la plantilla a través del contexto y el posterior retorno de ese documento creado y con esto hemos logrado crear cargar y mostrar correctamente una plantilla a través del framework Django esto nos va a permitir tener el código mucho más ordenado más organizado y tener un proyecto sobre todo si es complejo mejor estructurado espero que te esté gustando este curso de Django como siempre cualquier duda comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo gracias si te ha gustado este video dale like suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación tecnología consejos de youtube y mucho más todo este contenido fue creado 100% para ti gracias por ver el video